Uno de los rituales más populares que involucra la sal es la creación de un círculo de sal. ¿Pero para qué sirve el círculo de sal? Para proteger lo que se considera preciado, la familia, la salud, el hogar, entre otros. Además de su modestia y bajo precio, la sal es un poderoso elemento tanto en el arte de la culinaria como en artes espirituales propias, diferentes culturas, corrientes religiosas. En el mundo esotérico, la sal goza de gran reputación como ingrediente principal en rituales de protección, exorcismo, anulación de la negatividad en cualquiera de sus formas. Reestablece el nivel energético del usuario. El círculo de sal no es solo una protección efectiva. Se le considera además un aliado, un aliado importante a la hora de anular los embates de la negatividad en cualquiera de sus formas. Hay que familiarizarse con las técnicas de visualización, confianza en el poder esotérico de la sal como barrera protectora, círculo de sal para contrarrestar la envidia. En algunas ocasiones se requiere realizar este círculo alrededor de nuestra vivienda, de nosotros mismos o de otra persona, animal o espacio que se desea proteger. Si quieres anular la envidia y el mal de ojo que va dirigido a ti, debes ubicar una bandeja de vidrio o un plato grande de cerámica blanca sin dibujos. Puedes usar además una mesa pequeña de madera y vas a hacer lo siguiente. Coloca una foto tuya sobre la superficie escogida, plato, bandeja o mesa. Toma un puñado de sal marina gruesa, a la que llamamos sal de grano, y forma un círculo alrededor de la imagen. Mientras construyes el círculo de sal, visualiza la negatividad y la envidia, como sombras negras que se estrellan contra la sal y se desvanecen. Puedes acompañar la visualización como una afirmación. Por ejemplo, este círculo de sal me protege, libre soy, de la influencia de la envidia, de la negatividad. Finalizado el círculo de sal y la visualización, deja los elementos del ritual en el mismo lugar por siete días. El octavo día recoge la foto usada en el ritual y guárdala en una tela de color blanco. Desecha la sal por el desagüe, guarda los utensilios utilizados en el ritual y reservalos para otra ocasión. La sal es la pieza clave de un conocido rito de la magia negra, conocido como salación. Asimismo, el círculo de sal es empleado con frecuencia como la señalización del perímetro del círculo mágico preparado por los practicantes en el contexto de diferentes rituales. Las salaciones se pueden hacer utilizando diferentes elementos. Comúnmente se usa la sal, pero también puros aceites, velas, entre otros. Cuando escuchas la frase, estoy salado o estoy salado, es cuando a una persona le va muy mal o no tiene suerte en el algor popular. Sin embargo, en términos de brujería, una salación es algo más fuerte y más serio. Para que la persona quiebre económicamente, no busque o encuentre trabajo y no prospere, en cualquier aspecto, con dinero. Si no se desactiva este embrujo, el hechizo puede durar meses. Y pueden ser afectados, tanto la víctima como su familia. Usos mágicos de la sal. La sal sirve para la purificación. La protección, bendiciones. Repele muchos tipos de energías negativas. La sal sirve para la purificación.